Yo quería ir a la escuela, pero en ese tiempo era pandemia. Pero nada más fui un año y lo único que fui al kinder fue un año. Aunque fui poco, me enseñaron a escribir, a leer y a muchas cosas en inglés. Hoy es el último día que voy a pisar un kinder como estudiante. Yo no sé cuánto vaya a estudiar en mi vida, pero siempre le echaré ganas para siempre estar bien. Entonces amigos, les hago este video de la gradación de Mateo, pero de la gradación... No sé pronunciarlo todavía, pero sé que voy a hacer eso y por eso les hago este video. Bueno, acompáñenme en este día especial para mí. ¡Gracias! 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 ¡Ya voy a salir de este Kinder y te dejo esta escuela para que aprendas a sumar! Te quiero mucho y te tienes que cuidar mucho en esta escuela. Aquí fue donde jugábamos, estábamos paseando aquí, caminábamos para acá y luego nos subíamos a este... ¡Santi, subete! ¡Sodio, dogreso! Pues porque así me veo más guapo y más fachero, Rogelio. Pues esto es un poco de mi escuela, ya también hay más juegos, pero ahora les quiero enseñar mi gradación. ¡Gracias! 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 ¡PAREO! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Les damos ahora un aplauso a estos papás, que con gran entusiasmo reaccionan a sus hijos para finalizar este parro. Un aplauso a sus compañeros. Voy a extrañar a todos los compañeros que están aquí, porque sabemos que estamos en la escuela y nos divertimos, pero al llegar al fin vamos a extrañar a todos los que están aquí, pero jugar, divertirte con tus amigos, sabemos que tienes hermanitos, pero también quieres recordar a los que están en tu escuela, pero ya te acordaste que ya saliste. Gracias, papá. En el Kinder hay veces que yo me divierto mucho con mis amigos, y pues yo voy a extrañar mucho a Sofía, Matilda, Mateo, Tina, Rogelio, Alondra, Emma. Me divierto con otros amigos, pero más yo los extraño a ellos, porque son mis mejores amigos. Los voy a extrañar con mucho amor, siempre voy a jugar con ellos. Gracias, papá. Muy bien, Matilda. Muy bien, Matilda. Muy bien, Matilda. Muy bien, Matilda. Yo a mi casa venga muy rápido lluvia. Yo, 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 yo raro para no venga lluvia. Ahora, yo digo a mi papá para la luz, para la luz. Esa mañana, digo a mi papá para venga el luz. Un aplauso lindo, porque ha hecho un gran esfuerzo español. Siempre van a estar en mi corazón. Bueno, antes de que la maestra llore, ahí quédense paraditos porque les vamos a entregar sus carpetas. ¿Fernando? ¿Volten la carpeta así para que tomen la foto? Son sus documentos, son sus papeles. Es su pasaporte para que ellas se puedan ir a la primaria. ¿Valeria? Ok. Muy bien. Un aplauso para ellos. Y ahora, pues voy a pasar a entregar lo más importante. Y la verdad, es primer año que salen los certificados de preescolar. Ya nos tomaron en cuenta. Antes, ustedes, nadie tiene un certificado. Nadie, ninguno de los que están aquí. Ningún adulto. Este es el primer año que sale un certificado. La verdad, está bellísimo. Y bueno, ya viene con todo. Entonces, muy moderno también. También les vamos a pedir que firmen. Nada más que estos sí no se los quiero soltar a los niños. Porque no puede llevar que esté la hoja maltratada, manchas. Entonces, voy a pedir de nuevo a los papás que vayan a pasar y les voy a ir dando el certificado. Igual, también me tienen que firmar de recibido en una hoja más de papel bond, más sencilla. Este... Y le vamos a pedir a la mamá de Valeria que pase. Este... Maestra, ¿le ayudas con la carpeta de Valeria? El certificado de Mateo. Necesitamos que pase su papá, su mamá. Maestra, ¿nos ayudas con la carpeta para la foto? Mamá de Mateo. ¿Mamá de Mateo? Mamá de Mateo. Mamá de Mateo. Tu hijo está recibiendo un certificado. Muy bien. Pues un aplauso a los papás de Mateo. orgullosos papás que termina la educación preescolar su hijo no se oyó otra vez bueno y con esto finalizamos nuestra clausura demos gracias a Dios por un ciclo escolar más y por todo lo que sus hijos aprendieron muchas gracias papás por estar acompañando a sus hijos a los que no vinieron pues los vamos a extrañar ni modo como ellos se quedan yo creo que por eso bueno que estén muy muy bien y pues ya es hora de comer a ver vamos a ahora lo que les amo ven acá ven acá voltea y diga así uy gira y el canto salir en el video no 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 ¡Suscríbete al canal!